Suscríbete a Kitoons y deja que empiece la diversión sin fin Mirad, chicas, mi humano se ha comprado una plancha para el pelo Voy a probarla ¿Cómo se para esto? Menos mal que tenía poca batería Bueno, eres la mejor Acordaos de que mañana tenemos nuestra primera quedada Tenéis que poneros bien guapas, ¿de acuerdo? No tengo emoticones suficientes que puedan demostraros lo que estoy sintiendo ahora mismo ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Beep Pets, Beep Pets, somos las Beep Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Beep Pets! Beep Pets Club Un poco de aquello, este slime es lo más No, 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 no ¡Ay! ¡Aaah! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Drama! ¡Otra vez llego tarde! ¡Buenos días, tío! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Hola, tío Fabio! Perdona, es que he tropezado y... No te preocupes Lo más importante de todo es que vengas a ayudarme Eres mi sobrina favorita Pero si soy tu única sobrina ¿Sí? ¿Segura? ¡Allá vamos! ¡Toma, salto, cool! ¡Soy la primera en llegar! ¡Ey! ¡Hola, Taylor! Soy Gwen ¡Me encanta tu pelo! ¡Ah! ¡Gracias! Eres muy amable, Gwen ¡Chicas! Estoy de camino Pero es que me había quedado sin wifi A ver si en vez de Lady Gigi Te vamos a llamar Lady Wifi ¡Wow! ¡Hey! ¡Hola a todas, preciosas! A mi humana se le han quemado estos cupcakes Pero yo creo que aún se pueden comer ¡Gracias! ¡Están... ¡Deliciosos! ¡Me alegro! ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía de conoceros a todas por fin! Añadimos champú de huevo de codornil Detergente cojero Dos de mortadela Según esta receta Este champú casero puede limpiar cualquier cosa ¡Au! ¡Súper drama! ¡Es increíble! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Eh! ¡Wala! ¡Oh! ¡Wala! ¡Mirad qué ondas lleva! ¡Qué reflejos! ¡Qué reflejos! ¿Quién será su peluquero? ¡Lo necesito! ¡Viene andando desde allí! ¿Qué? Debe haber otra entrada en algún sitio ¡Vamos! Pero aquí no hay nada Solo hay trasto Y cosas de peluquería pasadísimas de moda Aquí no hay absolutamente nada que ver ¡Taylor! ¿Estás bien? ¡Esto es increíble! ¡Tenéis que probarlo! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Lady Gigi! ¡Gwin! ¡Ey! ¡Hola! ¡Qué gorra más chula llevas puesta! ¡Hola! Sí, no está mal, pero me gusta más tu look. No es mérito mío, es de... ¡Shh! Es un secreto. Bueno, nuestros looks son obra de... un amigo. ¿Qué amigo? ¡Un amigo maravilloso! ¡Es lo mejor que me ha pasado en toda mi vida! ¡No te imaginas el talento que tiene nuestro amigo con el peine! ¡No hay nadie como él! ¡Mira cómo nos ha dejado! ¿Nos? ¡Sí! Somos un grupo de amigas. Voy a presentártelas. Esta es Taylor, Juliet, Alexia, Lady Gigi y también estoy yo. Me llamo Gwen. Hola, soy Nila. ¿Qué te pasa? Es que he tenido un pequeño accidente con mi pelo. No pasa nada. A mí esta mañana casi me come el pelo una plancha. Con lo guapa que eres, no importa cómo tengas el pelo. Venga, fuera esa gorra. ¡No! ¡Esto es un desastre! ¿Qué puedo hacer ahora? Tranquila, no tienes que preocuparte de nada. Tú eres una perrita muy especial. No importa lo que lleves en el pelo. Pero para arreglar esto, solo existe una solución. Pero ¿esto es seguro? Sí, lo es. No te preocupes. No sé, no estoy muy segura. ¡Vamos! ¡Cómo mola! ¡Señal! ¡Vaya! ¡Increíble! Aquí hay de todo. Área de peinado, zona de lavado, sala de espera... ¡Y esto es el glitterizador! ¡Hola! Soy Fabia. ¡Qué rápido has vuelto, Gwen! Tenemos un pequeño problemilla. Para esto, será mejor que llame a mi tío. ¡Fabio! ¡Vaya, vaya! ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es que tuve un accidente con... Slime, no hace falta que me lo digas. Yo he visto de todo pegado en cabellos. Salsa de curry, pegamento y también chocolate. Incluso una vez vinieron dos perritas pegadas por el pelo. Y salieron de aquí contentas, cada una por su lado. ¡Manos a la obra! Verás que bien te dejo. No te preocupes. Confía en Fabio. Es un genio. ¡Friends style! ¡Eh! Mirad que bien ha dejado Fabio a nuestra nueva amiga. ¡Mila! ¡Estás espectacular! ¡Bienvenida al grupo! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡Somos las Big Pets! ¡I love Big Pets! ¡Hola! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Nee! ¡Nee! ¡Nilas! ¡Echo! ¿Otra vez slime? ¡Dios! Es que no me convence. A este le falta algo. ¿Qué os parece si le echamos un poquito más de glitter? Yo creo que va a quedar genial. Voy a buscarlo. ¡Wolah! Pero todo esto que es Madre mía, parece Gomina Vamos a ver que la apruebe, a ver que tal ¡No! ¡Uy! ¡Qué susto me has dado! Pero es que eso no se pone en el pelo, tío Fabio ¿Cómo que no? ¿Qué no es Gomina? Gomina es slime ¿Eh? ¿Slime? ¡Ah! ¡Ya! ¡Claro! ¿Smile? ¡Smile no! ¡Slime! Me encanta hacerlo Aunque creo que al mío le falta un poco de glitter Ahora sí que está acabado ¡Mira qué chulo! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Ha quedado genial! Pero... ¿Qué se hace con esto? Pues... jugar ¿Estás segura que no se pone en el pelo? Es que... ¿No has visto el último episodio de las Big Pets? ¿Cuál? ¡Sí! ¡Big Pets Club! ¡Es el primero de nuestra serie! Pues claro que lo he visto Lo acabo de ver en mi móvil Además, estoy suscrito al canal Por cierto, os recomiendo que os suscribáis a todos A nuestro canal de KITUN Y que nos sigáis en Instagram y en TikTok Muy bien Entonces, si lo has visto ¿Sabes qué le pasa a Juanila con el slime? ¡Ah! ¡Claro! Eso es lo que se le queda pegado en el pelo ¡Eso es! ¡Anda! ¡Mírala qué mona! Con la gorrita Sí, pero esta gorrita no la lleva porque quiera llevarla Sino porque otra vez se ha vuelto a manchar de slime Por todo el pelo ¡No te preocupes! Eso lo soluciono yo en un plis ¡Veas! Creo que vas a necesitar ayuda ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡No sale! ¡No! ¡Está muy fuerte! ¡No puedo! ¡Ay! Pero mira cómo tiene todo el pelo Lo tiene todo lleno de slime Sí Es un drama Pero todo en esta vida tiene solución Creo que lo más conveniente Es que pasemos por la zona de lavado ¡Qué buena idea! ¡Vamos a ello! Está fuerte Pero parece que sale todo el slime Es que le estás lavando el pelo con el mejor champú del mundo Bye Fabio y Fabia Con vainilla de Madagascar Y vallas del Climán Jaro ¡Una maravilla! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Ha quedado genial! ¡Me encanta! Ahora solamente falta que le hagamos un buen look A ver, déjame que piense Creo que a Nira le gusta mucho la relajación Es nuestra biped más tranquila Le gusta mucho el yoga ¡Ya lo tengo! Vamos a hacerle el look Friends Style Va a quedar estupenda ¡Ya verás! Atentos, biped friends Para este look necesitaremos Un peine biped Dos gomas Un clip Una diadema Un collar Y glitter Y con todo esto ¡Empecemos el peinado! Primero cogemos el peine Y peinamos un poco el pelo Para desenredarlo A continuación Cogemos un mechón de la parte delantera Y lo dividimos en tres partes Pasando así el extremo izquierdo Hacia el centro Y repitiendo el proceso Cogiendo el mechón derecho Y pasándolo al centro también Una vez hemos repetido esto Unas cuantas veces Conseguiremos una trenza perfecta Ahora hacemos lo mismo del otro lado Y lo atamos con una goma Para que no se suelte A continuación Escondemos las trenzas Por debajo del pelo Y la decoramos con un clip Que además ayuda a aguantar el peinado Ahora con la mano Ondulamos un poco el mechón Para darle forma de onda Le colocamos su diadema Y rematamos el look Con su collar Ahora solo falta El toque mágico El glitterizador ¡Guau! Ahora sí que podría ir A cualquier fiesta Creo que echándole un poco de agua A esto Puedo conseguir una comida estupenda No, 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 no Ni lo intentes Creo que trabajándolo un poco Puedo conseguir algo fabuloso ¿Y vosotros? ¿Qué creéis? ¿Qué va a opinar la gente? Pues que es una locura El slime Es solamente para jugar Bueno Si tú lo dices Pero eso sí Tienes que subir el look de Nila A Instagram ¡Marchando! Hasta la próxima Big Pet Friends Que será enseguida ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Me encantan tus cuadros, Alexia! Pero no ha venido nadie Estoy más pasada de moda Que las mechas californianas No volveré a pintar nunca más ¡Tenemos que animarla! Creo que no es un buen momento Para fotos, Lady Gigi Ya veréis Esta exposición va a ser un éxito ¡Hola! Somos las perritas más guays Con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets Somos las Big Pets Siempre juntas Somos imparables ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! Pintura por los pelos Soy un fracaso como artista ¡A ver! ¡Esto es todo un éxito! ¡Más de 200 likes en las fotos de mi exposición en Instadoc! ¡Soy una estrella! A ver si nos pasamos con los likes No te preocupes Esto es solo para animarla Mira, ya está escribiendo Muchas gracias, seguidores Está claro que tenéis un gusto excelente Parece que está funcionando Para que todos sigáis disfrutando de mi arte Haré muchos más cuadros ¡Oh no! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No haremos nada Ya verás cómo se termina olvidando del tema ¡Qué relajación! La música clásica alimenta el alma Y la música pop alimenta el cuerpo Mira cómo me muevo con mi nuevo peinado ¿No es genial? ¡Vamos, Kiara! ¡Acompáñame! ¡Mucho mejor! Tengo mucha hambre ¡Parad! ¡Me cortáis la inspiración! Tengo que acabar todo esto para mi nueva exposición ¡Se me ha dormido una patita! Ya casi está listo ¡Aguantad! ¡Otra vez igual! ¡Mis cuadros no le gustan a nadie! ¡Soy un fracaso! ¡No voy a volver a pintar nunca más! ¡Papá! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué hacemos? Déjame pensar ¡No, no! Mejor tú no pienses más ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un pincel precioso! ¡Oh! ¡Hay una nota! El mejor regalo que podemos hacerte Un pincel con tu nombre grabado y con una dedicatoria De tus amigas para que nunca puedas olvidar Que tus pinturas llenan de color todo nuestro mundo Yo ya no tengo color para nada ni para nadie ¡Oh! ¡No! ¡Ella nos ha devuelto el pincel! ¿Qué hacemos ahora? ¡No lo sé! Pero tenemos que pensar en algo, Alexia Acabo de poner a la venta todos sus trastos de pintura en de pata a pata ¡Esto se pone serio! ¡No podemos permitirlo! ¡Esperad! ¡He tenido una idea! Voy a intentar comprarle todo lo que vende ¿Te has vuelto loca? ¡Ah! ¡Lo está vendiendo todo, carísimo! ¡Ya veréis! ¡Hola, Alexia! ¡Estoy interesada en comprar tus cosas! ¡Qué temos! ¡Y ahora vamos a ver a Fabio! ¡Mira! ¡Este es el paso de la culebra! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Diez puntos! ¡Y esto es un demi-plié! ¡Te pondré un poco más porque lo has intentado! ¡No, Fabio! ¡Necesitamos que nos pongas guapas! ¡Qué impuntuales son a veces las personas! ¿Dónde está la perrita con la que he quedado? ¡Hola, Alexia! ¡Mira mi look! ¿No te inspira en nada? ¡No! ¡No volveré a pintar nunca más! ¡Mira la magia de mi melena! ¡Dejadme en paz! ¡No! ¡Cuánta belleza! ¡No quiero pintar! ¡Si lo que te gusta es pintar, tienes que hacerlo! ¡No importa lo que piensen los demás! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Pero no tengo nada con lo que pintar! ¡Te falta esto! ¡Aquí tienes el mejor pincel! ¡De las mejores amigas del mundo! ¡Ahora todas quietas! ¡Ya terminaron! ¡Está genial! ¡Pero tú no estás igual de bien! ¡No pasa nada! ¡Tendré que hacer una visita a Fabio! ¡Hola, Fabio! ¡Necesito ayuda! ¡Oh! ¡Qué horror! ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Tú debes de ser Alexia, la artista encantada! ¡Sí! ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Kiara y mi sueño es convertirme en una gran actriz ¡Es nuestra perrita! ¡Con ella probamos nuevos looks a diario! ¡Pero ahora es tu turno! ¡Va! Y ahora el toque mágico ¡Exhibition Style! ¡Wow! ¡Estás guapísima! ¡Ya se me ha ocurrido qué hacer con tus cuadros! ¡Estamos estupendas! ¡Me encanta Alexia! ¡La exposición va a ser un éxito! ¡La gente no puede esperar más para verla! ¡Es genial! ¡Solo falta un pequeño detalle! ¿El qué? ¡La música! ¡Esto sí que mola! ¡I love B-Bets! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los reinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! B-Bets, B-Bets, somos las B-Bets ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué filazo! ¡I love B-Bets! La exposición de Alexia ¿Has puesto el tabo de Sheila Pelu? ¡Ay, qué susto me has dado! Sí, suena por todos lados En Showdown 8D O algo así era Pero, ¿y cómo eliges la música? Aquí, en mi móvil Con música relajante Ideal para aliviar tanto estrés A ver, a ver Déjame un momentito A ver esta Esto sí que mola Demasiado movido para mí ¡Mira, mira! ¡La B-Bets volando! Espera ¿Pero cómo lo has hecho? ¡A trabajar! ¡Que tenemos clienta! ¿Ah, sí? ¿Y quién ha venido? ¡Anda, mira! ¡Pero sí es Alexia! Sí Es la B-Bets más artista La pintora de la pandilla Esta tarde Tiene otra exposición Como la del otro día Y tiene que estar perfecta Para la ocasión Pues vamos a hacerle un look Glamuroso Pero informal Que la defina como artista ¿Se te ocurre algo guay? A ver Deja que piense ¡Lo tengo! Vamos a hacerle el mismo peinado Que en el episodio anterior ¡Éxito asegurado! Vale, pero Antes ¿Puedes cambiar la música Por otra más de mi estilo, porfa? Venga, vale Toma Pon lo que quieras Gracias Por cierto Me encantan las mechas Que le hicimos en el episodio Pintora por los pelos Súper coloridas A juego con la peluquería ¡Me encantan! Pero ¿Cómo no te van a gustar? Si se las hiciste tú Claro Porque soy el mejor peluquero del mundo Ni puff Ni puff Y acabar este look Y acabar este look Como se merece Atentos BitPets Friends Para este look Necesitaremos Un peine BitPets Una goma Un clip Una diadema Un collar Y glitter Y glitter Y con todo esto Vamos a ello ¿Sabes si podemos volver a ver el peinado que le hicimos a Alexia en el episodio? Creo que me acuerdo Pero por si acaso Claro Están todos en Youtube Os dejo el link Por aquí abajo Ya verás Primero Peinamos un poco el pelo Para desenredarlo Ahora Recogemos el pelo En una coleta Bien alta Y la sujetamos Con una goma Cogemos un mechón fino De la parte de abajo Y le damos vueltas Alrededor de la goma Para que no se vea Y así Conseguimos Un acabado ¡Perfecto! Y ahora Enganchamos el mechón Con un clip Y otro complemento Que no podía faltar Su diadema Un complemento Que no puede faltarle A ninguna de nuestras BitPets Es el collar Cada una tiene Uno personalizado Y por último Que mejor toque Para una BitPet Como Alexia Que pasar por el Gliterizador Ahora sí que está perfecta Mira si estoy contenta Que me están entrando Hasta ganas de bailar Pero con esta música No sé ellos Oye Que es mi música Dame mi móvil No Pero que la otra Me lo va más Dámelo Oye Dame mi móvil Oye Y este mensaje Es de Gwen Dice que nos está viendo En directo Y nos manda Esta canción Para que no discutamos Así que dale en play Guau Está chula Tiene ritmos clásicos A la vez que modernos Me encanta Bueno BitPetsFience Ya habéis visto El peinado Que le hemos hecho a Alexia Pero como sabéis El número de posibilidades Es infinito Y no os olvidéis De seguirnos En todas nuestras redes sociales Y que os parece Si nos hacemos Una foto Y la colgamos en redes Vamos allá Es estupenda Y vosotros BitPetsFience ¿Qué le haríais a Alexia? Que dilema Y por último Suscribiros a nuestro canal Y activar la campanita Para estar atentos A todas nuestras novedades Que van a ser muchas Hasta la próxima BitPetsFience Que será enseguida A por el reto Y a esta ¿Qué le pasa? Déjala que vuele libre Oh, mirad Un concurso de skate Y hay una categoría canina Yo tengo que participar Voy a mi casa Por mi skate Y voy a empezar a entrenar Houston Tenemos un problema ¿Quién es Houston? Déjalo No importa ¡Hola! Somos las perritas más guays Con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras BitPets, BitPets Somos las BitPets Y siempre juntas Somos imparables Nuevo pelazo ¡Qué estilazo! ¡I love BitPets! ¡Qué raro! ¿Por qué no está Taylor conectada? Creo que no vamos a ver a Taylor En unos cuantos días ¿Y eso? Está entrenando sin parar Para el concurso He oído que el récord mundial Son tres vueltas y media Y ella quiere dar cuatro vueltas ¡Eso es imposible! Pero es su sueño ¿No? Bueno, ella está haciendo un gran esfuerzo Así que tenemos que apoyarla ¡Sí! Para nosotras la amistad es lo más importante Con tanta vuelta Se le van a quedar los pelos como espaguetis ¡Hola, Chiara! Taylor lleva entrenando todo el día Está muy motivada Ya le he dicho Que se ha equivocado con el pedido Esta laca es específica Para perritas deportistas No puedo usarla Tío, cómprala Le va a venir genial a Taylor para su pelo ¿Puede usarlo cuando tenga que hacer las piruetas? ¡Un momento! ¿Tú crees que debería aceptarla? Por supuesto, tío Solo pruébala Que no se diga ¡Uy! ¡Vaya! Con esto ni un huracán Será capaz de moverte Ni un pelo No puedo ver nada ¡Hola! Soy Gwen Vamos a celebrar una sesión chill out en mi casa ¿Te apuntas? Lo siento, chicas Pero no estoy de humor ¿Qué te pasa, Taylor? ¿Tiene algo que ver con el concurso? Aún me queda mucho por entrenar Mi pelo es un desastre Y así no puedo seguir entrenando Y si paro ahora Será imposible que yo pueda ganar el concurso ¡Quiero estar sola! Pobre Taylor Tenemos que hacer algo para ayudarla Hay que llamar a Fabia y Fabio Para ver si pueden hacer algo con su pelo No puede competir así ¡Guau, guau! ¿Pelucaría F&F? Dígame ¡Kiara! Necesitamos cita urgentemente ¡Es Taylor! ¡Se trata de una cuestión de vida o muerte! ¡Ah! ¡Fabio! He estado entrenando mucho Quiero conseguir dar las cuatro vueltas Y ganar el premio Pero con este pelo es imposible ver nada Y no puedo hacerlo Podemos usar la nueva superlaca Ya veremos Lo importante ahora es arreglar este desastre ¡Y ahora la superlaca! Skater Style ¡Oh! ¡El concurso va a empezar muy pronto! Menos mal que tus amigas nos llamaron a tiempo ¿Qué pasa, Taylor? ¿No te gusta? No se trata de eso, Fabio Echo de menos a mis amigas Con tanto entrenamiento les he dado de lado Los deportistas de élite vivimos en soledad ¡Tenemos que hacer algo! Chicas, acabamos de arreglar el problema del pelo de Taylor Ahora lo que debéis hacer es ir a ese concurso y apoyarla Por una vez, Fabia, tiene razón ¡Vivan las Big Pets! ¿Cómo que por una vez? ¡Hasta luego! Señoras y señores Y en la categoría canina Venida directamente de Grand City Tenemos a Taylor ¡Oh, no! ¿Dónde están mis amigas? Ya es suficiente ¡Estáte quieta! Os recordamos que las fotos con Flash no están permitidas Por petición popular, concedemos a la perrita Taylor una nueva oportunidad ¡Taylor! Estoy muy contenta de que hayáis venido Os he echado mucho de menos Has estado entrenando muchísimo, Taylor Ahora es tu oportunidad ¡Hm! ¡Uh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Uh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bien! ¡Los puestes han tomado una decisión! ¡El primer puesto es para... ¡La primera perrita que ha conseguido cuatro puertas! ¡Tenid! ¡Sí! ¡Sí! Pero estuviste muy cerca de fastidiarlo todo por culpa de los flashes, Lady Gigi. Lo más importante es que Taylor ha obtenido un merecido reconocimiento por su trabajo. No, lo más importante que he aprendido es que no lo habría conseguido sin la ayuda de mis amigas. Bueno, pero este trofeo no es moco de pavo. A ver, estas galletitas se podrán comer. ¡Guau! ¡Está buenísima! ¡Perdonad, chicas! Creo que tengo que ir al servicio. Muchas gracias por todo, amigas. No os volveré a abandonar por ningún otro concurso nunca jamás. ¡Huala! ¡Mirad! ¡Hay un concurso de surf! ¡Y hay una categoría canina! ¡No puedo perdérmelo! ¡Hasta luego, amigas! ¡Vaya! Creo que esto es un déjà vu. ¿Un qué? No importa. ¡I love Big Pets! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! Un peinado de competición. ¡Pincha en todo! A ver, a ver... ¡Ah! Pues sí que pincha, sí. ¡Esta laca es lo más! Pues claro, es que es la misma, ya por el récord. Con esta laca podríamos hacer cualquier peinado. Pues vamos a ver el que le hacemos a nuestra estrella de hoy. ¿A quién? ¿Quién? ¿Me dejas a mí descubrir a nuestra Big Pets? ¡Vale! ¡Date prisa! ¡Qué nervios! ¡Ya voy, ya voy! ¡Este hilo! ¡Me encanta! ¡Es la Big Pets deportista! ¡Nunca se rinde! ¡Como yo! Y yo, pero tenemos que hacerle algo en el pelo, pero ya. Tiene otra competición de skate y necesita tenerlo bien para que no le moleste. ¿Y qué podemos hacerle? Vamos a hacerle... ¡Lo tengo! ¡El look skater style! ¡El que aparece en el episodio! ¡Eso! Para este look necesitaremos... ¡El peine de Taylor! Este accesorio nos ayuda a hacer el moño perfecto. Unas gomas, la plancha para hacer las ondas, su clip y el collar. ¡Me encantan los complementos! Lo primero, la peinamos bien con su peine. ¿Y ese peine tan chulo? ¡Viene con el set! ¡Qué guay! Cogemos el mechón de color y lo humedecemos con agua caliente. Le pasamos la plancha presionando y aguantamos un poquito, para conseguir una onda perfecta. Ahora, cogemos un mechón del centro y lo introducimos por este accesorio que nos va a ayudar a hacer el moñito perfecto. Ahora, giramos el accesorio hasta unir los dos ganchos. ¡Sí, va a quedar estupenda! Y a continuación, cogemos la goma para atar el moñito. Y para decorar, le ponemos su super clip de estrella. ¿Cómo lo ves, tío Fabio? ¡Perfecto! ¡Espera! ¡Le falta su super collar! Ahora, para acabar el look de Taylor, solo necesitamos nuestra nueva laca. ¡Eso es! La necesitamos para que su look aguante perfecto en el concurso de skate. ¡Oh! ¡Está perfecto! ¡Sí, señor! Esto no le despeina ninguna pirueta de las de Taylor. Con este peinado, garantizo que puede dar miles de vueltas y quedará intacto. ¡No! Esperad, falta la foto para redes. ¡Qué foto más guay! ¡Directa para Instagram! Está estupenda, pero ahora te falta a ti probar la nueva laca. ¿Tú crees? ¿Y qué look me harías a mí? Déjame improvisar. ¿Seguro? Sí. ¡Guay, tío! ¡Me encanta! Y hasta aquí el unboxing. Y si queréis, tenéis en nuestro canal el capítulo de Dibus en el que hacemos este mismo peinado. Pero para eso, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de Kit Tunes. ¡Eso! ¡Hasta la próxima, BitPet Friends! ¡Que será enseguida! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love BitPets! ¡Hola, chicas! ¡Tengo el regalo de Juliet casi a punto! ¡Os lo voy a enseñar! No se ve nada, Alexia. ¡A que es genial! Lo he titulado Noche de Cumpleaños en Glan City. ¿Os gusta? ¡Me encanta! Yo también tengo mi regalo para Juliet. Le he compuesto una canción. Aunque estoy atascada con una rima. ¿Se os ocurre alguna palabra que rime con maniquís? Yo le he preparado una sesión relajante de yoga a Juliet. ¡Pues atentas, chicas! Un fiestón de cumpleaños dentro de una hora en la playa. Lo acabo de colgar y ya vamos por cuarenta confirmaciones. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Pipes, pipes, somos las pipes. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love pipes! ¡Por fin la tarta ha llegado! ¡Fiesta de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Muriel! ¿Muriel? ¿Quién es Muriel? La pastelería me ha mandado la tarta equivocada. ¡Esto es el fin! Si lo miras muy deprisa, apenas se nota que no pone tu nombre. Aunque la verdad es que marea un poco. Pero no puedo celebrar mi cumpleaños con el pastel de otra. Una vez conocí a alguien que celebró su cumpleaños con un pastel que no era el suyo. Al día siguiente, fue a la peluquería y le hicieron por error unas mechas californianas que tuvo que llevar durante tres meses. ¡Es la maldición de las tartas de cumpleaños equivocadas! Seguro que tu tarta está en la tienda. Entraremos por la puerta de mascotas y revisaremos todos los pasteles sin que nos vean corramos. ¡Sí! ¡Giramos a la izquierda, apretamos a la derecha, dos golpecitos y... Deberíamos llamar a un profesional. Querida, no hace falta, yo soy el profesional. Bueno, tío Fabio, yo creo que... ¡Arreglado! Y ahora toca probarla. ¡Kiara, por favor! ¿Qué te parece si probamos antes con otra cosa? ¡Genial! ¡Una gran idea! Esta toalla está un poco húmeda de secarle el pelo a Kiara. ¡Listo! ¡Seca en tres segundos! ¿Quién es el genio ahora? ¿Quién iba a imaginar que entregarían el pastel tan deprisa? ¡Nunca encontraremos ese pastel a tiempo! ¡Adiós, brillo capilar! ¡Hola, mechas californianas! ¡Vamos! ¡No puede ser tan difícil! Solo tenemos que encontrar ese pastel antes de que empiece la fiesta. ¡Aún tenemos tiempo! ¡Será un desastre! ¡No! ¡Lo conseguiremos! ¿Cuántos cumpleaños pueden estar celebrándose al mismo tiempo en Glam City hoy? ¡Poquísimos! Solo tenemos que repartirnos los locales. Y seguro que lo encontramos. ¿Somos o no somos las B-Pets? ¡Los somos! ¡A por el pastel! He contado más de 30 cumpleaños solo en una calle. He felicitado a una tal Burriel, Luriel y Yuriel. No te vengas abajo, Juliet. ¡Encontraremos una solución! Creo que tengo una idea para solucionar el problema. ¡Os voy a enviar la ubicación! ¡Sí! Este es el plan. Si no podemos encontrar el pastel perdido, arreglaremos el que tenemos. ¡Hala! ¡Qué buena idea! Tengo todo lo necesario para decorarlo. Tengo que arreglar esto antes de que vuelva mi piel. ¡Es fantástico! ¡Qué viene! Y a esta técnica la llamo el lavado fabuloso. Tío, tienes el pelo mojado. ¡Oh! Esto solo lo puede arreglar el casco. Verás, tío, yo creo que... Que hay mejor que probar yo mismo mi propia reparación. Un pequeño soplo de aire para un secador y un huracán para la peluquería de Fabio. ¡Que funcione, que funcione! ¿Y bien? ¡Genial! ¡Ha funcionado! ¡Por supuesto que sí! Y ahora voy a ponerme con la fontanería y la electricidad. ¡Soy el mejor! ¡El mejor! ¡Uf! Ha faltado poco. El pastel está arreglado. ¡Ha quedado estupendo! ¡Oh, no! Queda poco para que empiece la fiesta y no podemos ser cubiertas de nada al cumpleaños. ¡Deprisa! Nosotras a la peluquería de Fabio y la tarta directa a la playa por mensajería urgente. ¡Hecho! ¡Sí! ¡Las Big Pets nunca se rinden! ¡Venga, Juliet! ¡Entra! Chicas, os agradezco mucho el esfuerzo, pero es imposible que Fabio pueda peinarnos a todas. Nosotras no vamos a arreglarnos, Juliet. Hoy es tu cumpleaños y todas las atenciones serán para ti. Pero, sí, 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 nos queremos mucho y somos estupendas, pero no hay tiempo, no hay tiempo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Pablo, te necesito! ¡Ok! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bird Day Style! ¡Oh! ¡Qué look tan bonito! ¡Aquí tenemos el pastel! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Con el viaje se ha estropeado la tarta! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mirad el pastel y mirad vuestras caras! ¡Pero, ¿por qué te ríes? ¡Es horrible! ¡Tu cumpleaños se ha arruinado! ¿Qué? ¡Pero sí ha sido el mejor cumpleaños de mi vida! ¡He pasado todo el día con mis amigas! ¡Venga, chicas! ¡Vamos a divertirnos! ¡Por cierto, Juliet! ¡Te he hecho un cuadro! ¡Oh! Y yo te he preparado una clase de yoga ¡Y yo te he escrito una canción! ¡Vale, vale, chicas! ¡Pero no más tardas! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets ¡Somos las Big Pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que sí lazo! ¡I love Big Pets! El cumpleaños de Juliet Una vuelta de tuerca más y arreglado ¿Aún estás intentando arreglarlo? ¡Pero si ese secador de pelo es un peligro! ¡Qué va! ¡Pero si ya funciona perfectamente! ¿Quieres probarlo? ¡Mejor no! ¿Y eso? ¿Pero no has visto el episodio de Big Pets de fiesta de cumpleaños de Juliet? Pues claro, por eso le estoy dando un par de ajustillos más ¡Pero si eso no es un secador! ¡Es más como un microondas! ¡Veras! ¡Toma, aguanta! ¡Observa! ¿Ves? ¡Son dulces! ¡Como nuestra amiga! ¿Qué amiga? Creo que es alguien que celebra su cumpleaños ¿Juliet? ¿Nuestra Big Pets más dulce? ¡Eso es! ¡Aquí está! ¡Me toca descubrir su pelo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! Si la metemos dentro del casco Seguro que quedará perfecta No, pobrecita, solo peinar Bueno, vale ¿Y qué look podemos hacerle a la señorita? ¿Es que no has visto el capítulo? Pues claro que lo he visto en nuestro canal de Kittunes Pues ahí lo tienes, el look Virdly Style, que es su cumpleaños ¿Su cumpleaños? No le hemos regalado nada No tengo nada preparado No te preocupes, ya pensaremos algo Bueno, bueno, pero como mínimo habrá que cantarle una canción Cumpleaños, cumpleaños Bueno, luego lo celebramos Antes vamos a hacerle el look Bueno, vale Para este peinado necesitaremos Un peine Big Pet El accesorio para hacer mechas Un rulo, un ganchito Su gorrito Y su collar Pero primero habrá que peinarla, ¿no? Claro, eso es Lo primero la peinamos bien, así Ahora cogemos este mechón Y lo humedecemos con un poco de agua caliente Y ahora lentamente vamos deslizando este accesorio Para conseguir que el pelo se tinte de rosa Ahora repetimos el proceso Y pintamos varios mechones de todo el pelo Esa pincita es lo más Ahora humedecemos un poco todo el pelo Y a continuación con el rulo enrollamos el pelo Para así conseguir una onda estupenda Claro, es que con agua caliente se peina mejor Para que la onda se quede marcada Debemos sujetar el rulo durante un tiempo Y para ello vamos a utilizar este ganchito Cuando haya pasado un tiempo Soltamos el mechón para ver el resultado de cómo ha quedado Repetimos esto para crear unas ondas por todo el pelo A continuación cogemos un mechón de cada lado Y los unimos en la parte de atrás Para hacer un moñito Y los sujetamos con un gancho Ha quedado estupenda Pero creo que aún le falta algo Aún le faltan un par de cosas Su gorrito de cumpleaños Está estupenda Ahora solo falta el toque final Su collar ¡Feliz cumpleaños, Juliet! ¡Mirad! Han venido algunas bipeds y todo Y esperad Que aún falta el regalo de Juliet Ahí va ¿Y esa caja tan bonita? He reciclado el casco secador Porque he estado pensando que tenía razón Y no era muy buena idea Es que aquello de secador tenía poco He reconstruido el casco Y lo he convertido en una hermosa caja de galletas Y ya de paso se lo regalo a Juliet por su cumpleaños ¡Me encanta! Vamos a hacernos un selfie para redes ¡Wow! ¡Me encanta! Estamos todos estupendos Y Juliet, la cumpleañera Espectacular ¿No va a estar espectacular? Si lleva look birda y style No hay mejor para la ocasión ¿Y vosotros? ¿Cuál es vuestro look preferido para lucir en vuestro cumpleaños? ¿El que le hemos hecho hoy a Juliet? ¿O si os ocurre alguno mejor? Eso es imposible, tío Tus looks son los mejores Pues también es verdad Y hasta aquí el capítulo de hoy ¡Hasta la próxima, Bipets Fiennes! ¡Que será enseguida! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Bipets! Buenos días, mundo Hoy es un gran día Bipets, buenos días ¿Estáis preparados para el festival de música? Vamos a bailar ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Bipets, Bipets, somos las Bipets Y siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Bipets! DJ Wenz ¿Veis? He subrayado todos los grupos del festival a los que quiero ir Empezaría por este Dogs Farm ¡Ugh! Yo prefiero algo más cañero ¿Has oído a los moquillos? Yo quiero algo más de bailar DJ Dance Es la mejor ¡Guau! ¡Está de moda! Podemos ver grupos muy chulos Pero vamos a ver Lo único que mola ahora es el track Está bien Pero tengo que ver a DJ Dance ¿Tú no vas al festival? A mí tanta gente me agobia Pues a mí me encantan los festivales Cuando era joven Bueno, más joven que ahora Iba a todos los que podía Eso sería hace mucho, mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Yo antes era el peluquero de muchas estrellas ¿En serio? ¡Claro! Yo inventé el pelo cardado Y luego todos los demás me copiaron Sí, claro Y también inventaste la plancha del pelo ¡Por supuesto! Y ahora todo el mundo la usa ¿Y qué famosas has peinado? ¡Uh! Muchas, muchas Luego te enseño fotos Pero yo no veo que el trap esté muy de moda Por lo menos a mí no me va mucho Pero lo divertido es ir en grupo, ¿no? Nosotras somos las Big Pets Menos dramas ¡Woo! Y para el último ¡DJ Dance! ¡Vamos a bailar! Hay tanta gente que no se puede ver nada Nada Yo veo muchas piernas Tenía que haber ido al de trap Que si no se ve el escenario Al menos puedes bailar ¿Y si vamos a comer algo? ¡No! Vamos al siguiente concierto a coger sitio Espera, falta mucho para que empiece ese concierto Y yo quiero comer, que necesito energía Además, quiero compartir en internet una foto de mi comida Solo se ven piernas en las fotos que has hecho Pero entonces no veremos absolutamente nada Pero tampoco vamos a ver nada Si nos terminamos desmayando del hambre ¡No, Criteis! ¡Que me estresáis! Vamos a respirar hondo Que nos estamos poniendo nerviosas Y eso no sirve para nada ¡No puedo más! ¡Tengo mucha hambre! Muy bien, chicas Ya hemos comido, bebido agua de la fuente Y ya estamos listas Volvemos a los conciertos Prefiero ir de tiendas, la verdad, o a Fabio ¿Vamos a Fabio? ¡Ya iremos a Fabio después! ¡Hoy es un día especial! Yo lo haría, pero mis patitas creo que no pueden más Prefiero ir al Central Pet ¡Claro! ¡Venga, vamos al cine! ¡Oh, no! Yo le decía, vas a causar furor Y me quedé corto Porque se estuvo hablando de eso durante años ¿Entonces fue la primera que sacardó el pelo? ¡La primera! ¿Y dices que se te ocurrió a ti? ¡Me encanta! ¡Cuéntame más! ¡Cuéntame más! ¿Conoces la cresta que llevan los punks? Ahora dirá que es cosa suya ¡Pues es cosa mía! Hace unos años, estando yo en Londres No puedo ver nada Hay mucha gente Los conciertos me han dejado el pelo como una leona ¡Fabio, te necesito! ¡Pues ven! Nos vamos a peinar ¿Pero a qué viene esa cara? ¿No ibais a ver a tu DJ favorita? Aún no ha actuado Ella es la última Pero ha sido un desastre Ahora mismo no tengo ganas de ir a verla Tengo que hacer algo, ¿pero qué? ¡Ah! ¡Lo tengo! Te voy a hacer un look concierto total Se podría incluso decir que es especial Porque se cumplen los deseos F&F, todo natural, 100% y de fórmula secreta ¿En serio? Solo te diré que gracias a este look Nuestra DJ favorita se sigue dedicando a la música ¿Qué dices? ¡No te creo! Normal ¿DJ dance? Así es Tío, te quiero mucho Pero eso no hay quien se lo crea Por probar ¡Woo! ¡Conserte style! Yo creo que es la vez que mejor me ha quedado ¡Oh! ¡Me ha encantado la película! ¡Ha sido increíble! ¡Oh! ¿Habéis visto? ¡Oh! ¡Increíble! ¡Preciosa! ¡Es genial! ¡Me encanta tu look! ¡Vamos, chicas! ¡Volvamos a los conciertos! ¡Pero hay mucha gente! ¡No veremos nada! ¡No os preocupéis! ¡Seguidme y ya veréis! ¡Se parece a DJ dance! ¡Lleva el mismo peinado! ¡Es una estrella! ¡Mirad! ¡Todo el mundo se aparta! ¡Sí! ¡La primera fila es nuestra! ¿Por qué está inventando historias? ¿Y dónde está la plancha del pelo? ¡Wala! ¡Todo es real! ¡Estoy alucinando! Bueno, no todo. En realidad, DJ dance no triunfó por mi peinado. ¿Cómo que no? En realidad, lo consiguió ella. DJ dance solo necesitaba confianza. ¡Como nuestra Gwen! ¡Primera fila! ¡Lo conseguimos! ¡Nuevo pelazo de estilazo! ¡Somos las Pipes! ¡A la Pipes! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Pipes, Pipes, somos las Pipes. ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo que estilazo! ¡I love Pipes! El look de las estrellas. ¡Qué tiempos! ¿Y esta copa? ¿Te mirabas los dientes? ¡Calla, calla! Que solo la estaba limpiando un poco. La gané cuando yo era el peluquero de las estrellas de la música. Les hacía los mejores looks. ¿De verdad? Claro. Aunque ahora soy el peluquero de nuestras Beat Pets, hace tiempo trabajé para Johnny Tupé, Carla, Ricitos de Oro, entre muchos. Pues a lo mejor. ¿Y tienes la suerte de poder peinar a otra estrella de la música? ¿Ah sí? ¿A quién? Aquí está. ¡Ay! ¿Quién será? ¡Qué nervios! Eso habrá que averiguarlo. Pues hoy me toca descubrirla a mí. ¡Vale! 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 Es Gwen, la Beat Pets DJ. Y mira que tanto tan chulo le ha salido en el ojo. Tiene un pelo muy bonito, pero habrá que hacerle un buen look. Como buena estrella de la música, tiene que ir impecable. Claro, tío. Seguro que si piensas un poco, se te ocurre el mejor look. A ver, déjame pensar. ¿Nada? ¡Calla mujer! Las genialidades de los genios geniales no salen así porque sí. ¿Qué haces? ¿Me desconcentras? Estaba mirando el anterior capítulo en el que las Beat Pets se van de concierto. Igual te da alguna idea chula. ¡Anda! ¡Ya lo tengo! Si es que pensando un poco se me ocurren cosas geniales. Vamos a hacerle el mismo look que le hicimos para el concierto. El super look con SEDE STYLE. Tío Fabio, me parto contigo. Pero habrá que ver lo que necesitamos para hacer este peinado. ¡Claro! ¡Así es! Para este peinado vamos a necesitar el peine de Gwen, dos gomas, su mechón de pelo con este clip tan chulo, la corona y su collar. Y con todo esto empezamos. Lo primero que vamos a hacer es peinarla. ¡Qué color de pelo tan bonito tiene! ¡Es rosa Gwen! ¡Exclusivo de nuestras Beat Pets! ¡No es para menos! Una vez la hemos peinado bien separamos el pelo en dos partes. Así. Justo por la mitad. Y ahora hacemos una coleta alta a cada lado. ¡Bien altas! Y para mantenerlas le ponemos las dos gomitas. Vale, de momento es fácil. Sí, facilísimo. Para que nuestros Beat Pet Friends lo puedan hacer desde sus casas. y ahora con este mechón que tiene de accesorio vamos a ponerlo con el clip en la coleta que más nos guste. ¡Pero si es la reina de las DJs! ¡Le faltará la corona! ¡Correcto! ¡Qué look más perfecto! ¡Va a ser la estrella! ¿Qué pasa? ¡Le falta algo! ¡El collar! ¡Eso es! ¡Qué guapa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Amen y el resto de nuestras amigas acompañar a Gwen! Vamos a hacernos un selfie para Instagram. Oye, ¿sabes que cada día tengo más seguidores? ¡Nadie mal, tío! Si es que eres el peluque lo estrella de Beat Pet. ¡Eso es verdad! ¡Sonríe, tío! ¡Ahí va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He encontrado unas fotos que creo que te van a gustar. A ver... ¡Son mis fotos de la gira por los Estados Unidos con Johnny Tupé! ¡Qué guay, tío! ¡Menudas fotazas! ¡Y qué looks más espectacular! La verdad que no me quedaba nada mal. Si es que eres el peluquero de las estrellas. Sobre todo de nuestras Beat Pet. ¡El mejor! ¡Ay, gracias! Si es que contigo todo es más fácil. Y hasta aquí el capítulo de hoy. No olvidéis darle a like y suscribiros a nuestro canal de Kit Toons. ¡Hasta la próxima Beat Pet Friends! ¡Que será enseguida! ¡Nuevo pelazo! ¡Que estilazo! ¡I love Beat Pets! ¿Dónde está Alexia? El mercadillo abrió hace ya una hora. Si llegamos tarde nos quedaremos sin el collar ese tan guay que vimos. ¡Hola! ¿A qué viene tanta prisa por ese mercadillo? Si ese mercadillo no es nada guay yo conozco uno mejor donde trabaja una amiga. ¡Hala! ¿De dónde viene esa queja? No me apetece ir y ya está. Llevamos esperándote media hora Alexia no puedes hacer esto. No exageres si me disculpáis. Y ahora te metes en la peluquería pero tenemos que ir al mercadillo. ¿Qué es lo que le pasa? ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras. Beat Pets Beat Pets Somos las Beat Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo que es el lazo! ¡I love Beat Pets! No más quejas. ¿Cuándo me toca a mí? Tranquilidad cada una a su turno. Aquí cada día tardáis más. Pero... ¿Y por qué dices eso? Porque tardáis mucho en peinar. No es verdad. Aquí siempre vamos muy rápidos. Pues yo creo que sí que tardáis mucho. Me aburro. Lo siento, Alexia. Pero me has obligado a usar mi superloción anti-quejas. ¿Qué me has puesto en el pelo? ¡Huele mal! ¿Qué ha sido eso? La loción. A partir de ahora cada vez que te quejes de algo sonará un pitido. ¡No puede ser! ¡Alexia, no sigas! ¿Sabéis lo que os digo? ¡Yo no me quejo! ¡Me voy! ¡No puedo más! Es el collar más cool del mundo. Sí, pero al final solo quedaba uno. Hemos dicho que íbamos a compartirlo, ¿no? Es verdad. Habrá que sortearlo. Alguna tendrá que llevarlo primero. A mí me da igual ser la última. Mejor. A ver, Gwen, quítate el collar y vamos a echarlo a suertes. ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? No pasa nada. Seguro que mañana lo trae. ¡Hola, chicas! ¿Estáis listas para sortear quién se pone el collar hoy? Un momento. Precisamente quería hablaros del collar. Es que pienso que debería ser para mí. ¿Qué? Yo lo necesito más que vosotras para mis conciertos. ¡Me da el look perfecto! Ya encontraremos otro que os guste. No, es justo. Ese collar era para todas. Eso, es un rollo y no quiero. ¡Juliet! ¿Tú también? Gwen, por favor, dame el collar y yo os lo iré dejando por turnos. Si vuelvo a oír otra queja más, ¡súperloción secreta y pitidos para todas! ¡No, no, no! ¡Voz de pito, no! ¡Voz de pito, no! Espero que hayáis pasado buena noche. Pues, la verdad es que no. Fuimos al mercadillo y solo quedaba un collar del que nos gustaba. ¡Un drama! Bueno, yo sí que estoy pasándolo fatal. Cada vez que me quejo de algo suena este pitido horrible. Por favor, ayudadme, esto es un rollo. Chicas, tengo una idea para arreglar lo de Alexia. Vamos a la playa y os lo cuento todo. Chicas, ¿Fabia? Fabio. Parece que no hay nadie. ¡Oh! ¡El collar! ¡Cool! Bueno, chicas, necesito vuestra atención. Vamos a ayudar a Alexia a dejar de quejarse tanto. Sí, porque tengo las puntas súper abiertas. Demasiado, ¿estás? Para que Alexia sea más positiva hay que recordarle las cosas que le gustan y así dejará de quejarse. Venga, todas a pensar. A ver, en vez de quejarse por esperar turno en la peluquería, podría pensar en los looks tan bonitos que le hacen. Esa es buena. Eso es, pero hay que pensar más cosas. Llamemos a Alexia. Hola, Alexia. Te mando fotos de cosas que te gustan para que las miras en lugar de quejarte por todo. Te las mando por mensajito. ¡Ah! Pinturas, lápices de colores. ¡Me encantan! ¡Qué bonito! Ya nos suena el pitido. ¡Gracias, chicas! Ya está resuelto el problema de Alexia. ¿A quién le toca el collar hoy? ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡El collar! ¡Se lo han llevado! Alguien ha tenido que usar la entrada secreta. La única que no está aquí. Alexia se ha llevado el collar. ¡Encima que le ayudamos! ¿Cómo? ¡Nada! ¡Nada! ¿Cómo ha podido cambiar tanto? ¿Qué le está pasando a Alexia? ¿Qué es eso? ¡Hola, chicas! ¡Espero que os hayan gustado los collares! ¿Os acordáis cuando os dije que tenía un amigo que trabajaba en un mercadillo? Pues le llevé el collar y nos ha hecho uno para cada una con nuestros colores favoritos. ¡Para las mejores amigas! ¡Y si no os importa hay una cosa más que tengo que hacer! ¡Creative Style! ¡Me encanta! ¡Loción eliminada! Confío en ti, ¿eh? ¿A partir de ahora se acabaron las quejas? Sí, vale. No es nada súper mega guay estar quejándose. Y lo de un solo collar para todas será poco chachi. ¡Oh, no! ¡El pitido! ¿Estáis seguras de que chachi no es una queja? Pues claro que no es una queja. ¡Os he tomado el pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡I love big pets! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Big pets, big pets! ¡Somos las big pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love big pets! ¡El look más creativo! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love big pets! ¡Buenos días, tío! ¡Buenos días, Chiara! ¡Buenos días, sobrina! ¡Hola, Alexia! ¡Anda! ¡Pásame la gomina de esa estantería de ahí que la necesito para este look que estoy preparando. ¡Qué pesado eres, tío! ¿No has visto que estoy practicando con mis nuevos patines? ¿Has visto qué chulos son? ¿Cómo que pesado? Mira que te pongo la loción de las quejas, ¿eh? ¡No! ¿La misma loción que le pusiste a Alexia en el último episodio? ¡La misma! ¡Aquí la tengo! Vale, vale. Te ayudo. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Si es que soy un artista! Pues a lo mejor hoy tienes la suerte de poder peinar a otra artista en la pelu. Es que no la has visto. No, ¿quién? ¡Si la tienes ahí delante! ¿Cuál va a ser si no? ¡Nuestra Big Pet más pintora, más artista! ¡Alexia! ¡Alexia va esta tarde a una galería en Central Pet de jóvenes artistas! Pues entonces habrá que dejarla impecable. Podríamos hacerle el mismo look que le hicimos en el episodio, ¿no crees? ¡Sí! ¡Me encanta ese look! ¡El super look Creative Style! ¡Atentos, Big Pet Friends! Para este look necesitaremos el peine de Alexia, estos accesorios que nos van a ayudar a hacer las trenzas, dos gomitas, el clip de florecita, su diadema y el collar. ¡Vamos a ello! ¡Me encanta su diadema! ¡Es muy chula! ¡Pero antes hay que peinarla! ¡Sí! Es imposible conseguir cualquier look sin antes haberle peinado bien el pelo. Una vez hemos peinado bien el pelo, dividimos el pelo de detrás en dos. Cogemos uno de los dos mechones y lo dividimos en tres partes. Ahora cogemos el accesorio para hacer trenzas y lo colocamos en la parte superior del mechón del medio. Ahora cogemos los mechones de los extremos y los pasamos por el interior del accesorio. Las trenzas son fáciles de hacer pero si no sale podéis pedirle algún mayor para que os ayude. ¡Claro! Se trata de aprender y lo más normal es que nos salga la primera pero hay que practicar. ¡Claro! Como hago yo con mi tío y esforzarse también. Ahora hacemos el mismo proceso del otro lado hasta conseguir las dos trenzas. Una vez hechas nos sujetamos con una goma. ¡Claro tío! Porque si no le ponemos las gomitas las trenzas se desmontarían y no queremos eso. ¿Verdad tío Fabio? ¡Verdad! ¡Ya está casi! Pero ahora le peinamos el flequillo hacia un lado. Le ponemos el clip para decorar una de las trenzas. Para terminar vamos a ponerle su diadema. ¿Puedo ponérsela yo? ¡Por favor! ¡Claro! ¡Este es mi momento favorito! ¡Me encanta! ¡Está fantástica! Ya no solo le falta su collar. Además vamos a utilizar el que Alexia lució en su episodio. ¡Mira qué bonito es! Ahora sí que ha quedado estupenda. ¡Selfie! ¡Qué foto más guay! ¡Directa para redes! Que no se te olvide etiquetarme y poner algo bonito que si no... Tú tranquilo que eso no se me va a olvidar. Muy bien así me gusta. Y hasta aquí este tutorial de peinados Big Pets. Y no os olvidéis de darle like y suscribiros a nuestro canal de Kit Tunes para estar atentos de todas nuestras novedades. ¡Hasta la próxima Big Pets Friends! ¡Que será enseguida! ¡Nuevo pelazo ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! Buenos días, mundo. Hora de estirar las patas con un poco de yoga. Namasté. ¿Cómo voy a ir con estos pelos a la clase de yoga? ¡Ah! ¡Mira qué pelos tengo! ¡Cépillame, por favor! ¡Oh! ¡Hola, mi preciosa Nila! Ella no me ha hecho ni caso. ¡Oh, Nila! ¡Ahora no puede jugar! ¡Tengo que irme! ¡Toma! ¡Una galletita! ¡Hasta luego! ¡Hola, Nila! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Despeinada! Ya veo. Parece que tienes un nido de pájaros en la cabeza. Es que mi humana no me cepilla. Tienes que insistir más. ¿Más? Sí, sigue intentándolo. ¡Oh! ¡Por fin en casa! Buenas noches, Nila. Me voy a la cama. Pues con este pelo no voy a poder dar mi clase de yoga mañana. Amigas, estoy en un gran lío. Ya te vemos, Nila. Mañana lo resolvemos sin falta. Voy a pasarte una lista de música relajante. Gracias. Nos vemos mañana por la mañana en el paseo. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras. Bit Pets, Bit Pets, somos las Bit Pets. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Bit Pets! ¡Sí! ¡Menudo enredo! Esto es imposible. Con todo este lío es imposible encontrar el secador que me ha pedido mi tío. Ahora entiendo por qué no lo hace él. ¡Vaya enredo! ¡Hola, chicas! ¿Cómo vais? Tío, aquí es imposible encontrar el secador rojo que me pediste. No te preocupes. Era muy viejo. Tenía ya dos años. Ahora mismo me compró otro y todo esto puedes tirarlo. ¡Adiós! ¿Tirar todo esto? ¿Me ayudas a buscarlo, Kiara? ¿Kiara? Bueno, empecemos por este cable. No es para tanto. Claro. Un par de tirones y listo. Bueno, vale. Pero no os riáis. ¡Pará! Todo el mundo va a mirarme. Pero, Nila, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Lo puedo tocar? ¿Tocarlo? ¿Estás loca? ¡Ay, no, no, no! ¡Ya basta! Creía que veníais a ayudarme. No a burlaros de mí. Perdona, Nila, pero es que lo que tienes ahí es... Menudo enredo. Si no me va a ayudar. Si no me vais a ayudar, mejor me voy. Espera, espera. No te preocupes. Eso se arregla con una mascarilla natural de aguacate. ¿Estás segura de eso? Claro. Además de desenredarte el cabello, vas a brillar más que una estrella popperrita. Dice que además de desenredarte el cabello, vas a brillar más que una estrella popperrita. ¡Listo! Ahora tienes que esperar media hora. No, 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 no. No, no me lo agradecerás. Yo no aguanto más. Esto no funciona. Quitadmelo de la cabeza. Esto es un poquito asqueroso. Estoy pegada. Me he quedado pegada. Estoy... ¡Ay, qué susto! ¿Creéis que estaré guapa si me tengo que rapar la cabeza? Tiene que haber otra solución. ¡Ya sé! Nada se resiste a mi rastrillo. Despacito. Suave. Suavecito. El truco está en mantener la concentración. Es decir, no distraerse ni perder la paciencia. Ya casi está terminado. ¡Por fin! El nuevo secador que estaba esperando. Más potencia que un avión. ¡Esto es demasiado! Terminado. ¡Anda! Mi secador rojo estaba aquí. Quizás no tenía que haberme comprado uno nuevo. Otra vez a desenredar. ¡Mira, Nila! ¡Hemos copiado tus enredos! ¡Nos falta el aguacate! ¡Y el limón! ¡Rápido! ¡No podemos dejar que nos vean con este look tan básico! Chicas, sois unas fans estupendas, pero no copiéis mi peinado. Ha sido un error de mascarilla fatal. Pensábamos que era tu nuevo look especial. ¿Te queda tan bien? Es que a ella le queda todo bien, pero Nila tiene razón. ¡Oh, Luna! ¡Menuda sesión de tirones de pelo nos espera las dos! Bueno, se acabó. Hasta nunca, Melena. Después de tantos años, ha llegado nuestro momento. ¿Seguro que no quieres esperar a que haga más efecto la mascarilla? No, Juliet. Seguro que en Piojo City necesitan una nueva profesora calva. No insistas. Espera, Nila. ¡Vamos con Fabio! El otro día dijo que le había llegado un nuevo champú desenredante. ¡Vamos, Nila! ¡Te pondrá de buen humor! ¡Qué pelos! ¿Qué te ha pasado, Nila? ¡Tenemos que desenmarañar ese enredo! ¿Y tú qué estás haciendo? Desenredar estos cables. ¿Me ayudáis? Por supuesto. Voy a hacerte un look yoga class meditación. Lo primero es un desenredante natural para poder quitarte los nudos. ¡Es lo último en peluquería! ¡Yoga style! ¡Listo! Todos los enredos están desenredados. ¡Sí! ¡Nila! ¡Estás guapísima! Quería pediros perdón por haber perdido mi paciencia antes. Sé que intentabais ayudarme. Y como este pelo es perfecto para hacer yoga canino, os voy a dar una clase para que todas nos relajemos. ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Guau, guau! ¡Yuhu! ¡Guau, guau! ¡I love Big Pets! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Vaya lío! Pero ¿dónde estará? Estoy casi sin batería en el móvil y no aparece el cargador. Pero ¿dónde lo habrá dejado mi tío? ¡Madre mía! ¿Qué le hay aquí? No, esto no es. ¡Sí! ¡Ya lo tengo! Tengo que arreglar este desastre ya y me estoy quedando sin batería. ¡Ay! Y además tenemos una Big Pets para descubrir. Voy a necesitar ayuda. ¡Hola! ¿Qué haces? Pero tío Fabio, ¿tú sabes la que tienes aquí montada? Nada, cuatro cablecitos. Mira, te he salido de ayudarme a recoger todo este jaleo, una de nuestras Big Pets, que está aquí ya un rato esperando. ¡Ya la he visto ya! ¿Y quién será? ¿Y qué look la haremos? ¡Vamos a verlo! Ya casi se ve quién es. ¿Lo adivinas tío? Creo que a nuestra Big Pets le gusta la meditación. ¡Claro que sí! Es Nila, la Big Pets más espiritual. ¡Quita tú más chulo! ¡Es fantástico! Podríamos intentar hacerle el mismo peinado que le hicimos en el capítulo de Menudo Enredo. ¡Enredo el que tenemos aquí montado! Luego lo arreglamos. Ahora, atendemos a nuestra cliente. Atentos Big Pets Friends, para este look necesitaremos el peine de Nila, este accesorio que nos ayudará a hacerle la trenza, una goma de pelo, estas pegatinas tan chulas, su diadema y su collar. ¡Empezamos! Como ya sabéis, lo primero que hay que hacer es peinarla bien. Esta vez lo que queremos conseguir es una trenza lateral, por eso debemos poner todo el pelo hacia la dirección que prefiramos. Ahora, cogemos todo el pelo y lo dividimos en tres partes. ¡Vale! ¡Entendido! Ahora, para empezar a hacer la trenza, cogemos este accesorio y lo enganchamos en la parte donde queremos que empiece la trenza. A continuación, enganchamos el primer mechón por aquí y hacemos lo mismo con el resto de mechones de esta manera. Y ahora, cuando ya tengamos la trenza hecha, para que no se desmonte, lo sujetamos con una gomita al final. ¡Qué bien está quedando, tío Fabio! Y lo que sigue, aún quedará mejor. ¡Ya verás! Si veis que al principio no sabéis usar bien el accesorio, acordaros que siempre podéis pedir ayuda a algún mayor. ¡Claro! La parte que viene ahora es divertidísima. ¿Tocan las pegatinas, verdad? Eso es. Ahora, cogemos las pegatinas que más nos gusten y las repartimos por toda la trenza. ¡Preciosa! Y ahora, ¿me dejas ponerle la diadema? ¡Claro! Y con su collar, ya tendríamos a Mila lista para su clase. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ha quedado estupenda! ¡Venga! Vamos a hacernos la foto para redes, porque Mila tiene que irse a su clase de yoga y me estoy quedando sin batería. ¡Vengas a redes! ¡Joo! Ya me he quedado sin batería y Lady Gigi me tenía que llamar. Ayúdame con todos aquellos cables a ver si puedo sacar el cargador. ¡Venga! Tío Fabio, que solo queda el cargador del móvil. ¡Wee! Y hasta aquí el tutorial de hoy. Acordaros de darle like a este vídeo y suscribiros a nuestro canal. ¡Eso es fundamental! ¡Pues claro! ¡Hasta la próxima Big Pets Friends! ¡Que será enseguida! ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Hello, queridos seguidores! ¡Me alegra comunicaros que ya se aproxima una de las fiestas más internacionales Halloween! ¡Oh! ¡Yeah! Una noche en la que los espíritus vuelven a la Tierra y... Y no hay nada mejor que pasar esta noche con nuestras BFF. O sea... ¡Best Friends Forever! Así que disfrutad, corto y... ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Y siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Halloween, no te asustes! Creo que llegaré antes al centro comercial si tomo este atajo. ¿Oh? Vamos Lady Gigi. Es solo un oscuro y siniestro callejón. ¡Oh! Los monstruos no existen. Tiene que haber una explicación. ¡Una explicación! ¡Oh! Menuda pesadilla. Ese monstruo daba tanto miedo que me puso los pelos de punta. Menos mal que solo fue un sueño. Bueno, voy a darle los buenos días a mis seguidores. ¡Ah! Entonces, no fue una pesadilla. ¿Y qué voy a hacer ahora con mi pelo? ¡Halloween! ¡Mi fiesta favorita! Calabazas, caramelos, películas de terror. Este año voy a ganar el premio a la mejor decoración de Central Pet. Darán a mi peluquería un look terroríficamente divertido. ¡Ja, ja, ja! Pero aún falta mucha más decoración. Estas calabazas están muy maduras. Se van a pudrir. ¡Oh! Tengo una idea. Hola, Juliet. Te quiero pedir un consejo. ¿Qué harías tú con un montón de calabazas maduras? Yo haría mermelada. ¡Qué buena idea, Juliet! Ven más tarde a la peluquería y te doy algún tarro. ¡Me encantaría! Nos vemos luego, Fabián. Aunque fuera un monstruo de verdad... ¡Es que fue de verdad! ¡Mira mi pelo! Deberías ir de compras igualmente. Los monstruos no salen durante el día. ¿Y si este sí? Si este sale durante el día, bueno, tienes a tus amigas para mordisquearle los tobillos. ¡Wow, wow, wow! Pero solo porque no has tenido tiempo de ponerte el maquillaje. ¡Vamos a buscar al monstruo! ¡Vamos, chicas! ¿Chicas? Eh... Sí, sí. ¡Vamos! ¡Ahora la parte más importante! ¡Y mis calabazas! Mira, tío. Hice mermelada con las calabazas que tenías a punto de pudrirse. ¿Qué? ¡Esas calabazas eran para decorar! ¡Menudo desastre! ¡Ya no quedaban más calabazas en la tienda! ¡Ah! ¡Mi dedo gordo! Vaya, debe haber una solución. ¡Wow, wow, wow! ¿Para qué? ¡Seguimos! ¡Estaba encima de esta caja! ¡Estaba encima de esta caja! ¡Estaba... Ya, Lady Gigi. Inspira. Expira. ¡Mira! ¡Aquella de allí es Lady Gigi! ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Mis seguidores no me pueden ver así! ¡Qué queremos! ¡Me encanta tu estilo! ¿A dónde va? No te preocupes. Tengo una idea. ¿Te gustaría venir y probar un poco de mermelada? ¿Mermelada? ¿Pero cómo va a ayudarme con mi pelo? ¡Oh! ¡Esperad! ¡Fabio! 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 Y como las gasté para hacer mermelada en lugar de para decorar, se puso muy triste. Tengo una idea. ¡Oh! Lo de las calabazas es un desastre. ¡Un desastre! ¡Hola, Fabio! ¡Vaya pelo, querida amiga! Bueno, este desastre sí que tiene arreglos. Y ahora el toque mágico. ¡Ah! ¡Shopping Style! El peinado perfecto para ir de compras en Halloween. Ah, Halloween. Y yo sin mis calabazas. Pues te tengo preparada una sorpresa. Con la mermelada hemos hecho buñuelos de calabaza de Halloween. ¡Vaya! ¡Esos buñuelos además de decorar se pueden comer! ¡Va a ser un éxito! Mientras Fabio me peinaba, he pensado que vamos a ir de compras y a resolver el misterio. ¡Sí! ¡Se te ve muy valiente con ese maquillaje! ¡Sí! Me encanta ir de tiendas con vosotras. Y si hay un monstruo, seguro que lo asustamos. ¡Hola, seguidores! Aquí estoy de nuevo, decidida a ir de compras. Hoy no me asustará ningún monstruo. ¿Eh? ¡Ah! ¡No me comas! ¡Yo solo quiero ir de compras! Pero Lady Gigi, es el muñeco hinchable que anuncia el centro comercial. ¡Ah! Ya veis, seguidores, los monstruos no existen. ¡A la pibes! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Big Pets! ¡Big Pets! ¡Somos las Big Pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! La fiesta de Halloween ¡Llega Halloween! ¡Me encanta! Voy a comprar más cosas. ¡Hola, tío! ¿Tío? ¡Madre mía! Siempre desaparece. ¿Calabazas? Bueno, tendré que descubrir yo misma nuestra iPad de hoy. ¡No puedo aguantarme las ganas! ¡Es Lady Gigi! ¡Qué colores más bonitos! ¡Qué colores más bonitos! ¿Sabes qué, Lady Gigi? Creo que estas calabazas están muy maduras y se van a pudrir. ¿Tú qué harías con ellas? ¡Eso es! ¡Mermelada de calabaza! ¡Guala, tío! ¡La peluquería está brutal! Solo me faltan las calabazas. Tres calabazas que tenía yo para vaciarlas y hacerles la decoración. ¿Sabes algo? ¡Ups! ¡Ni idea! ¡Ya aparecerán! ¡Eso espero! Porque a estas horas no quedan en toda la ciudad y las necesito para acabar la decoración. De momento vamos a hacerle el look a Lady Gigi. Hoy tiene la fiesta de Halloween y me ha pedido que haga el look shopping style. ¿Te acuerdas, tío? Claro, ese look es el ideal para un día como hoy. Vale, pero... ¿Tú has visto mis calabazas? Lo importante es que Lady Gigi salga de aquí con el look perfecto. Y para eso necesitaremos un peiné, una goma, este accesorio que nos ayudará con el recogido, su tubo de glitter, la diadema y, como no, el collar. ¡Empezamos! Como ya sabéis, primero la peinamos para poder trabajar el peinado mucho mejor. A continuación, cogemos dos mechones de los laterales y los unimos en el centro, haciéndole una coleta con la goma. Una vez tenemos la coleta hecha, cogemos este accesorio que nos ayudará a hacer un recogido muy chulo. ¡Ya veréis! Cogemos la coleta, la introducimos por el medio y, una vez lo tenemos hecho, ya podemos girar el accesorio de esta manera. Ahora, cogemos el bote de glitter y lo vamos repartiendo por todo el pelo a nuestro gusto. Así, para que quede un look bien brillante. Ahora yo, tío, que esta es mi parte preferida. Cogemos su diadema y se la colocamos. Y por último su collar, claro. ¡Tachán! ¡Ha quedado estupenda! Venga la foto, para que enredes la vea todo el mundo. ¡Tachán! Pon un mensaje en la foto, a ver si alguien ha visto mis calabazas. Tío, tengo que decirte una cosa. En realidad, tus calabazas las cogí yo. Ah, no pasa nada, te perdono. ¿Dónde están? Sujétame, Lidia, un momentito. ¿Mermelada? ¿Has hecho mermelada? Perdona, tío. No sabía que ibas a usar las calabazas para decorar y yo te quería hacer un regalo. Lo siento. Nada, tranquila. Si me encanta la mermelada de calabazas. Además, tengo una idea. Con esta mermelada vamos a hacer algo que será la envidia de todos. Pues al final hemos aprovechado la mermelada y tenemos calabaza. Y tarta. Y no me habías dicho que a la fiesta que iba Lady Gigi era la nuestra. Era una sorpresa, pero yo lo que tengo en su hambre... Eh, ¿no se te olvida algo? ¡Ah, claro! Acordaros de suscribiros a nuestro canal y darle like al vídeo si os ha gustado. ¡Hasta pronto, Big Pets fans! ¡Que será enseguida! Pues sí que tenías hambre, ¿eh? ¡No puedo creerlo! ¡Nos vamos a ver muy pronto! ¿En serio estás en Glam City? Sí, llegamos ayer. Te echaba tanto de menos, amigo. ¡Vamos al cine como siempre! Tú llevas la bebida y yo las palomitas y galletitas y snacks. ¡Pero no te pases! ¡Que nos conocemos! ¿Yo? ¡Vamos, Taylor! ¡Guau! ¡Guau! ¡Va qué estilo! Te grabaré a cámara lenta. ¡Ey! ¡Mirad quién viene! ¡Qué contenta te veo! ¿Te han regalado un nuevo champú para tu melena? Mejor. Ha venido mi superamigo a pasar unos días conmigo. ¡Ah, qué bien! ¿Lo podemos conocer? Perdonad, ahora no. Tengo que comprar unas cositas para el cine. A ver, a ver... ¿Podemos ir nosotras, Juliet? Huesitos premium, galletitas de pollo asado... Podemos ir. Sí, esto está bien. Juliet está en modo compras. ¡Ah! Y palomitas, que casi se me olvidan. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Por los pelos! ¡Madre mía! ¡Cuánta chatarra! ¿Por qué guarda todo esto tu tío Fabio? Ni idea. Pero por una vez, me alegro de que no tire nada. Mira esto. Voy a hacer un inventazo para la clase de ciencias. ¿Me ayudas? ¡Sí! ¿Qué estáis haciendo, chicas? ¡Miedo me dais! Igual me he emocionado un poco. ¿Pero qué es todo esto? ¿Palomitas, chuches? Se han debido equivocar. No comas nada, Juliet. ¿Vale? Ahora vuelvo. Tengo que darme prisa antes de que vuelva mi humana. ¡Uf! A este paso no voy a llegar nunca. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ya no puedo ir así! 193, 194, 195, 196. ¡Vamos, Taylor, que vas a superar el récord! Seguro que el amigo de Juliet no hace esto. ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Au! ¡Ayudadme, por favor! ¡No! ¡Solo me quedaba una más! ¿Qué ha pasado, Juliet? ¡No me los puedo quitar! ¿Por qué no llamas a tu superamigo? ¿Pero por qué estáis enfadadas conmigo? Porque no has querido invitarnos al cine para conocer a tu amigo. Pero es que quería estar a solas con él porque solo vamos a poder quedar esta tarde. Y nos parece muy bien, pero al menos nos gustaría conocerlo. Venga, vale. Pero quítadmelos ya. ¡Eso está hecho! ¡Cuidado, que los de Bacon están muy pegados! ¡Perdona! ¡Este es imposible! ¡Esperad! ¡Se me ha ocurrido una idea! Esto por aquí, esto por allá... Venga, Kiara, ya lo tenemos. ¡Qué equilibrio! ¡Qué armonía de colores! ¡Seguro que a DJ Dance le gusta el color! Voy a probar mi superritador de pelo a ver si... Lo siento, tío. Demasiada potencia, ¿no? No te preocupes. Menos mal que tengo unos buenos reflejos que... ¡Aaah! ¡Kiara! No te queda nada mal ese color. No me lo van a poder quitar. Claro que sí. Tú respira hondo. Tienes que ser más positiva. Fabia y Fabio siempre tienen la solución. Seguro que saben cómo arreglarlo. ¡Wow! ¡Uf! ¡Imposible! No sé qué más probar. Probaré yo. He hecho unos ajustes y con potencia máxima seguro que la derrito. No creo que sea la mejor opción. No me importa. Venga, hazlo. ¿Qué tal? Pues ahora la piruleta está más bonita que antes. Parece una joya. ¿Una joya? Juliet, creo que no hay otra solución. Hay que cortar. ¿Un trasquilón? No, nunca. Antes prefiero llevar la piruleta. ¿Eh? ¿Piruleta? Tengo una idea. Confía en mí. ¡Gunty Style! ¡Eh, voilà! ¡Oh, me encanta! Parece hecho adrede. No como mi tinte. Venga, ven. Ahora arreglo eso. ¡Que estoy en racha! ¡Oh, no! Mi amigo ya ha llegado. Me tengo que ir. Adiós. Adiós, Juliet. ¡Qué ganas tengo de ver a tu amigo! ¡Qué ilusión! ¡Sí! Seguro que es súper simpático. ¡Oh, qué ganas! Por favor, amigas, silencio. No te preocupes, Juliet. Seremos tan silenciosas como un secador desenchufado. ¡Oh, ah! ¡Qué maldito! Silencio, Big Pets. ¿Dónde se habrá metido mi amigo? ¡Hola, Juliet! ¡Qué ganas de conocerte! Somos tus admiradoras. Nos encantan tus perfiles. ¿Quieres venir con nosotras al cine? Sí, es una idea genial. ¿Te vienes? Me encantaría, pero hoy he quedado con mi mejor amigo. ¡Juliet! ¿Eres tú? ¿Eh? Sácame de aquí, por favor. Me han puesto esto y no me lo puedo quitar. ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Oh! ¿Habéis ido vosotras? Hemos visto en InstaDog que ibas a venir al cine y... Pero no podéis ponerle un cubo de palomitas gigante a mi amigo. Eso no se hace, chicas. Os lo dije. Perdona. Lo sentimos mucho. Bueno, chicas. Otro día quedamos con tiempo y así os reservo un rato para contaros todos los secretos de Miss Lux. ¿Os parece? ¿Genial? ¡Sí! ¡Guau! A nosotras también nos parece genial, pero creo que alguien necesita una ayudita. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡I love Big Pets! ¡Hola! ¡Somos las perritas más guays con pasión por los peinados! ¡Y juntas viviremos miles de aventuras! ¡Big Pets! ¡Big Pets! ¡Somos las Big Pets! ¡Siempre juntas somos imparables! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! Fabia, la inventora. Esto ya casi está. A ver, voy a poner la máxima potencia. ¡Madre mía! Creo que me he pasado de potencia. ¡Ay, no! Menos mal. ¿Pero qué ha pasado aquí? Nada. Que tengo que hacer un trabajo para clase y quería hacer un supersecador, pero me he pasado de potencia. No será para tanto. A ver. ¡No! ¡Mío! Creo que tienes que bajarle un poquito a la potencia. Pero antes hay que ver quién nos acompaña hoy, que lleva un rato ya esperando. Sí, venga. ¿Me dejas hacer a mí los honores? ¡Claro! ¡Claro! ¿Quién será? Ahora lo veremos. Juliet, la pizza es más dulce. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo olvidarlo? Pues yo creo que tendrías que hacerle el mismo look. ¿Cómo se llamaba? Recuérdamelo. Se llama Candy Style y para este look vamos a necesitar... El peine de Juliet, el peine de Juliet, dos gomas, dos espirales, un clip, su diadema y el collar. ¡Comenzamos! Primero, y tras haberla peinado bien, cogemos dos mechones de los laterales. Ahora, cogemos uno de los mechones y lo dividimos en dos, como si quisiéramos hacer dos coletas. Vale, de momento vamos bien. Ahora, cogemos uno de los mechones y lo enrollamos en sí mismo, como si quisiéramos conseguir este efecto. Ahora, hacemos lo mismo con el segundo, pero muy importante. Hay que coger bien fuerte el primer mechón que hemos hecho para que no se nos escape. Sí, es un poco difícil, pero acordaros que siempre podéis pedir ayuda. Ahora, una vez tengamos los mechones enrollados, los cruzamos entre ellos, así. Una vez lleguemos abajo, sujetamos el mechón que hemos hecho con una goma para que no se suelte. Y hacemos lo mismo con el mechón que nos queda. Vale, ahora ya faltará poco, ¿no? ¡Ya está casi! Ahora, cuando tengamos ya las coletas cruzadas, cogemos estas espirales tan chulas y las vamos enrollando así, mirad. Y ahora, le colocamos el clip donde más os guste. Y le ponemos su diadema. Y el collar, no te olvides del collar. Claro, y por último el collar. ¡Claro! Y ahora, la foto para redes. ¿Me dejas hacer la foto a mí? Venga, vale. Yo creo que ya está. Venga, enchúfalo. ¿Seguro? Preparada. Tres, dos, uno... ¡Sí! ¡Funciona! ¿Ves? Te lo dije. Mucha mejor idea que esa que ponpas a la superpotencia. Seguro que te ponen muy buena nota. Seguro. Muchas gracias por ayudarme, tío Fabio. Nada, tú también me ayudas mucho. Si es que no hay nada mejor que ayudarse. Y que un buen peinado. Eso también. Eso que no falte nunca. Como nunca faltan los suscriptores a nuestro canal de Kittunes. Cada día somos más. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, Big Pets Friends. Que será enseguida. Nuevo pelazo, que estilazo. I love Big Pets. ¿Habéis visto el último vídeo que he subido? Ha sido todo un éxito. ¿Lo ves? Corazón, corazón, estrella, corazón, corazón. Tienes tantos seguidores que podrías volver a poner de moda el flequillo con purpurina. Por supuesto. Soy Gigi Influencer, la más famosa en Internet. Quizás debería opinar sobre el flequillo con purpurina. Conseguiré que sea un peinado exclusivo de nuevo. Bye bye, Gigi Friends. Eh, parece que se le ha subido la fama a la cabeza. ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. Nuevo pelazo, que estilazo. I love Big Pets. Y Gigi. Sí, mi post sobre el flequillo con purpurina gusta mucho ir subiendo. Mensaje de mis amigas. Ya contestaré luego. Ser una influencer necesita de tiempo y de mucho trabajo. Y con esto, queridos seguidores, tendrían ya el peinado. He visto muchas veces ese tutorial y no me sale ese peinado. Como mucho, un look del montón. Es el fin de mi carrera. Tío, ¿y si lo hacemos los dos? No. Esto ya ha pasado a ser un reto personal. Quizás deberíamos hacer algo para que mi tío recuperara la confianza. Lady Gigi no solo no nos ha contestado a los mensajes, sino que además no ha venido al yoga. Esta mañana la he visto por el paseo y sus fans la seguían haciéndose fotos sin parar con ella. Chicas, un poco de concentración y ahora vamos a hacer la flor de loto. En los últimos minutos ha opinado absolutamente de todo. Es agotador. Lady Gigi ha llegado. Lady Gigi. Así es imposible dar una buena clase de yoga. ¡Has venido! Teníamos tantas ganas de verte. Como no has contestado nuestros mensajes, creíamos que te habías olvidado de la clase. ¿Verdad, Nila? He estado muy ocupada respondiendo a mis fans. Y como yo soy la profesora de esta clase, te digo que no hay teléfonos. Bueno. Vale. ¿Dónde estaba? ¡Ah! La flor de loto. ¡Venga, chicas! Solo un mensaje. No le importará. ¡Lady Gigi! Vamos, Nila. No te preocupes. Lo sé. Pero no debería haberme enfadado tanto en clase de yoga. ¿Y si nuestra amistad se rompe para siempre? Nila, nunca jamás pasará eso. Somos las Big Pets. Soy buen peluquero, no lo soy. Soy bueno, no lo soy. ¡No lo soy! De eso nada, tío. Recuerda. ¿Quién inventó las ondas inversas? Tú. ¿Y quién tiene la peluquería más especial de todo, Glam City? Tú. Tú y tú. Sí, puedo hacerlo. No voy a parar hasta hacerlo perfecto. Dío, si quieres te puedo ayudar. No hace falta, sobrina. Manos a la obra. Vamos, Chiara. Ven conmigo. Igual, he sido un poco brusca, pero es que ellas no me entienden. No me gusta, no me gusta. Sin mis amigas, esto empieza a ser un poco aburrido. Lluvia, de corazones, helado, tu más, caca con ojos. Me encantaría hacer yoga con mis amigas. Me encanta todo lo que dice. Siempre tiene tanta razón. Y yo me he enfadado tanto en yoga. La echo de menos. ¡Lady Gigi! Un poco aquí y ya está. El peinado exclusivo de Fabio. El peinado despeinado de Fabio. Para que al bajar de la moto no se note el desastre. Lo probaremos. Lo siento, Fabio. Te lo tengo que decir. Tu peinado exclusivo creo que no tiene nada de exclusivo. Tío, tío, ¿estás bien? Tienes razón, Kiara. Es un peinado horrible. ¿Sabes, Fabia? Quizás el look evento exclusivo necesite cuatro manos para poder hacerse. ¿Me ayudas, Fabia? Eres el mejor tío del mundo. Echo tanto de menos a mis amigas. Ellas sí que son exclusivas. Y no han parado de hacer cosas. Igual fui un poco dura con mis amigas. Ser una influencer no tiene sentido si no puedes compartirlo con los que quieres. Tengo que hablar con ellas. Bueno, chicas, quería deciros algo. Lo siento mucho. Nada justifica no haberos hecho caso antes ni haber llegado tarde a la clase de Nila. Yo también lo siento, Lady Gigi. Yo no debía hablarte mal. No pasa nada. Te echamos de menos. Os quiero, amigas. ¡Te echamos de menos! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? No os imagináis cómo echaba de menos el yoga. Te echaba tanto de menos. Es un auténtico evento exclusivo. ¿Quién quiere probar nuestro peinado exclusivo? ¡Lady Gigi! ¡Lady Gigi! ¡Wow! Tenemos el mejor peinado a cuatro manos de todo Glam City. ¡Dale a la música, Gwen! ¡Esclusive event style! ¡Increíble! ¿No vas a mirar el teléfono? Por supuesto que no. Estoy disfrutando con mis amigas y no hay nada más importante que el aquí y en la hora. Vaya, parece que tus fans también han aprendido la lección. ¡I love Big Pets! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados y juntas viviremos miles de aventuras. Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets. Siempre juntas somos imparables. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Un cambio de look! ¡Venga! ¡Jo! ¿Yo que quería hacerme un cambio de look radical? Y ahora la máquina no va. Porque te la he desechufado yo. ¿Y eso? Porque tienes un tupe estupendo y creo que te puedes arrepentir. ¿Tú crees? Claro, si quieres un cambio de look, yo te ayudo a pensar en otra cosa. ¿Qué cosa? Luego te lo digo, antes hay que atender a nuestra Big Pets más social. La que más sabe de redes, de hashtags y va más a la moda. ¡Lady Gigi! Y necesita que le hagamos un buen look. ¿Por qué? Si se puede saber. Porque está invitada a un evento exclusivo esta noche y tiene que ir perfecta. ¿Tú qué look le harías? Pues si está invitada a un evento exclusivo, qué mejor que el Exclusive Event Style, ¿no? Vale, el mismo que lo hicimos en el capítulo de Illy Gigi. Sí, me encanta ese capítulo. ¿Podríamos hacerle el look entre los dos? Claro, dos cabezas piensan más que una y pueden peinar más y mejor. ¡Perfecto! Pues para este look vamos a necesitar... El peine de Lady Gigi. Dos gomitas. La diadema. Este mechón de colores tan chulo. Y el collar. ¡Comenzamos! Me encanta ese mechón. Le da el toque exclusivo ideal. Es genial. Y ahora, como ya sabéis, lo primero que hay que hacer es peinarla bien para así poder trabajar el peinado mucho mejor. Ahora, cogemos todo el pelo y lo dividimos en dos. ¿Veis? Y le hacemos las dos coletas, ¿no, tío? Así es. Y no olvidaros de ponerle las gomitas para que se aguante. ¡Claro! Y ahora, cogemos el mechón exclusivo de Lady Gigi y se lo ponemos en una de las coletas, la que más nos guste. ¡Es un cumplimiento maravilloso! ¡Y qué bien queda! Y eso que no está acabado el look, verás. Ahora, cogemos y le ponemos su diadema, que es súper fácil de poner. Y el collar. Eso se lo pongo yo, porfa. Venga, vale. Sí, la verdad es que nos ha quedado fantástica. ¡Nos ha quedado genial! Si es que trabajando los dos juntos, tenemos el éxito del look asegurado. Estoy aprendiendo muchísimo de ti. Muchas gracias, tío Fabio. Por cierto, la foto para redes. Estoy convencido que nuestros BitPet Friends, a través de nuestros vídeos, están viendo lo rápido que aprendes. Por cierto, acordaros de que si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y de suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguna de nuestras novedades. Y ahora que ya hemos terminado con el look de Lady Gigi, ¿qué te parece si seguimos con tu cambio de look? Como te he dicho antes, tengo ideas. ¿Sí? A ver. ¿Pero no decías que eso de la maquinilla no me iba? Depende de cómo la uses. A mí tu tupé me encanta, ya lo sabes. Sí, eso es verdad. Yo te la paría un poco por los lados, así en plan a lo salvaje, para hacerte un peinado, a lo punky. ¿Una cresta? ¡Eso es! No sé yo, si ya me veo estupendo, no necesito ningún cambio de look. ¿Cómo que no? Ven aquí, verás que bien te queda. ¡No! Bueno, BitPet Friends, hasta la próxima, que será enseguida. ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love BitPets! ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños... Y los sueños sueños son... ¡Amiga! Lo haces muy bien. ¡Me encanta el teatro! ¡Ey, mira! Casting para gatunos y gatunas. ¡Es mi gran oportunidad! Pues, actuar de gata no es fácil. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, prepararme al máximo. ¡Miau! ¿Y qué hacen las gatas? Son sigilosas. Se mueven elegantemente. Son pacientes. Y sobre todo... Me traicionó mi emoción perruna. Voy a tener que controlarme si quiero ganarme el papel de gata protagonista. Tengo que estar más concentrada. ¡Miau! ¡Miau! Creo que tengo que ensayar más. ¡Qué hora es! ¡Miau! ¡A qué huele! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados. Y juntas viviremos miles de aventuras. Big Bear, Big Bear, somos las Big Bear. Siempre juntas somos imparables. Nuevo pelazo que es filazo. ¡I love Big Bear! ¡A qué huele! ¡Estaba riquísimo! Pero olía un poco raro, ¿no? A lo mejor cambiaron la salsa. No, lleva todo el día oliendo mal. No os habéis dado cuenta, pero las gatas tenemos un olfato muy delicado. Ya, ya, claro. ¡Con esta peste! ¡No puedo meterme en mi papel de gata! ¡Hola, tío! ¡Oh, huele raro! ¡Las tuberías se han atascado! Por más que uso el desatascador, no hay manera de que vuelvan a funcionar. Pero, tío, con este olor nadie va a querer venir a la peluquería. No te preocupes, Fabia. Lo arreglaré en un periquete. ¡Qué peste! Hay que encontrar el origen de este olor de una vez por todas. ¿Pero cómo? Dejadme a mí. Con mis habilidades felinas resolveré este caso. ¡Miau! Aquí hay una hamburguesa. ¡Qué marranos estos humanos! ¿No ven que hay papeleras? Quizás la hamburguesa está mala y huele mal. ¡No! ¡No está mal! ¡Está buenísima! ¿Qué? ¡Tenía hambre! Oye, ese clip que llevas... Aquí hay otra pista. ¡Vamos! Yo ya me he cansado de tanto caminar. ¡De ahí viene! ¡No, chicas! ¡Es que se me acaba de escapar! ¡Yara, eres tú! ¿Qué? ¡Es caca de paloma! ¡Eso es lo que me pesa y huele! ¡Ah! ¡Digo... ¡Miau! ¡Miau! ¡Ya está! Llevo así todo el día. ¡Pero la unión hacia la fuerza! ¡Oh! ¿Qué es esto, tío? Debe ser el pelo que tira al baño cada vez que... ¿Qué? ¿Tiras ahí el pelo todos los días? Pero, tío, el pelo no se tira al baño. Además, gastas un montón de agua y mira lo que has provocado. Pero ya está solucionado. ¡Oh! ¡El destino trágico! ¡Miau! ¡Ha querido jugarme! ¡Miau! ¡Una mala pasada! ¡Que ahora ya está bien de hacerte la gata triste! Toma aire. Inhala. Exhala. ¡Tengo una idea! Mi carrera como gata está acabada. Abandonada. Mi suerte. ¡Sin ninguno! ¡Ya no seguirá oliendo mal! ¡Tengo casting! ¡Puedo llegar así! ¡Y si vamos a ver a Fabio! ¡Sí! ¡Aquí también huele mal! ¡Hola, Kiara! Tuberías atascadas. ¡Kiara! ¿Qué le ha pasado a tu cabello? Te acabo de peinar. ¡Ay, Fabio! Tengo un casting para hacer de gata en una peli muy importante, pero una paloma se ha hecho caca en mi pelo y luego las B-Pets me han querido ayudar y he acabado mojada. ¡Ah! Te voy a hacer un peinado especial. Estoy segura de que no pasarás desapercibida en tu casting. ¡Haces muy bien de gata! ¡Y una diadema con orejas de gata! ¡Fashion Cater Style! Muchas gracias De nada, Kiara Y unas gotas del perfume de atún Para que te metas en el papel ¡Marrama miau! A para el castes Son increíbles ¿Eh? Otra vez no En la papelera, tío Espero que me cojan Porque me he preparado mucho Gracias a vosotras, amigas ¡Tú puedes, Kiara! ¡Eres la mejor! ¡Sí! ¡Ánimo! Siguiente perrita para el casting de la gata protagonista ¡Kiara! Debes atrapar una paloma Perdón, amiga ¿Te he hecho daño? Muy bien, Kiara El papel es tuyo ¡Sí! ¡Lo conseguiste! ¡Qué bien lo has hecho! Gracias, amigas ¡I love Big Pets! ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets Somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables Nuevo pelazo, que estilazo ¡I love Big Pets! La segunda prueba de Kiara ¡Buenas, tío! Se han vuelto a estropear las tuberías ¡Otra vez no! Además, he traído a Kiara Que tenemos que hacerle un look Tiene la segunda prueba del casting Pues sintiéndolo mucho Va a tener que esperar Porque con las tuberías rotas La peluquería está cerrada ¡Clóset! ¡Caput! Espera Voy a ver si puedo ayudar A ver si encuentro algo que pueda... Dudo mucho que encuentres algo que funcione He probado de todo ¡Mira! Aquí está el limpiatuberías definitivo Vamos a probar a ver si hay suerte, tío Fabio No te desanimes Bueno, por probar Y ahora le echamos un chorrito de zumo de limón ¡Y ya está! Solo falta probarlo ¡Qué emoción! ¡Venga, vamos! ¿Y ahora? Nada Ahora solo falta esperar a que haga efecto Mmm... Pues podríamos ir peinando a Kiara Podríamos usar el mini salón de peluquería de Fabio y Fabia ¿Te parece? Me parece una idea ¡Genial! ¡Vamos! Kiara quiere que le hagamos el mismo look que le hicimos en el episodio El look Fashion Cat Style Que le dio muchísima suerte Mmm... Eso está hecho Mmm... Pero espera ¿Qué necesitamos para este look? Para este look necesitaremos El peinado del peinado de Kiara El peinado de Kiara Dos gomas Su accesorio para hacerle mechas El tubo de cola Glitter Glitter Su diadema Y el collar ¡Vamos a ello! Pues con todo esto Comencemos con el peinado Como ya sabéis Lo primero que hay que hacer Es peinarla bien Ahora cogemos todo el pelo y le hacemos una coleta bien alta Ahora separamos un mechón de la coleta y lo enrollamos alrededor de las dos gomas así para que no se vean Que bien te ha quedado tío Gracias sobrina Atentos Que ahora viene una parte muy divertida Cogemos las ceras de colores y las introducimos dentro de este accesorio con forma de corazón Una vez montado Le humedecemos con agua la coleta y le pasamos el accesorio por encima para que nos queden unas mechas ideales Super colorido ¿Y el glitter cuándo? Ya va ya va un momento impaciente Ahora cogemos el tubo de pegamento y le ponemos un poquito por los mechones de colores del flequillo y la coleta Y ahora a darle uso a nuestro super glitterizador ¿Me ayudas sobrina? ¡Claro! Ahora abrimos la parte de arriba del glitterizador y ponemos el glitter que más nos guste Por último giramos la parte de arriba del glitterizador para que caiga todo el glitter Así, mirad Madre mía, está guapísima Pero aún le faltan un par de detalles super importantes Su diadema Y su collar Ahora sí que sí La verdad que va a arrasar en la prueba Ha quedado de maravilla Claro, pero antes vamos a hacernos la foto para redes ¡Vengas a redes! Hasta la próxima Big Pet Friends Que serán seguida Bueno, pues me llevo aquí a la prueba Vale, mucha suerte ¡Ah! ¡Las tuberías! Voy a ver si funcionan ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¿Y ese sonido? Yo creo que ya funcionan ¡Ah! ¡Fabia! ¡Nuevo pelazo! ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! ¡Qué peinados más cool! Voy a usar los de inspiración para mis próximos dibujos ¿Vas a inspirarte o a copiarte? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Es Fabio! ¡Estos peinados son mejores que los de Fabio! ¡Alecia! ¡Te he oído! Cuenta, Fabio Esta graduación de Fabio quiero regalarle algo especial Pero no se me ocurre nada Tal vez unos calcetines Una bocina para la bici O un disfraz de pollo No, Fabio Esas cosas no Tiene que ser algo con mucho significado Como tus tijeras Mis tijeras Pero si me acompañan Desde que empecé en este maravilloso mundo de los pelos Pero es la graduación de Fabia El regalo tiene que ser maravilloso Necesito encontrar otro regalo Me voy No tengo tiempo que perder Pero el disfraz de pollo está rebajado ¡Hola! Somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets Somos las Big Pets Siempre juntas somos Imparables Nuevo pelazo ¡Qué estilazo! ¡I love Big Pets! El día de la graduación Chicas, nosotras también deberíamos pensar en un super regalo para Fabia Sí, qué buena idea Una tarta Obviamente Pues un juego de pinturas de acuarela siempre viene bien ¿Y un móvil nuevo? ¿Os estáis dando cuenta de que todo lo que decís es para vosotras mismas? ¡El regalo es para Fabia! ¿Cómo os sentiríais si os hicieran un look que le quedara bien a ella, pero no a vosotras? Tienes razón Eh, ahora que lo pienso Esta tarde tengo que ir a ver a Fabia para que ella pueda practicar conmigo un look ¡Tengo una idea! Alguna de nosotras puede acompañar a Gwen esta tarde Y mientras peinan a una, la otra puede intentar disimuladamente averiguar qué es lo que más le gustaría ¿Y quién la puede acompañar? Eh, echémoslo a suerte, si la que gane No, la que pierda ¡Que vayan Gwen y Lady Gigi! ¿Y por qué Lady Gigi? Porque, porque tiene ganchitos de estrella y está divina y... yo qué sé ¡Venga! ¡Hola, Taylor! ¿Y nosotras qué hacemos? ¿Vosotras? Sí, nosotras Necesitamos encontrar unos cien... mil lazos para el final del día ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Todo el mundo en marcha! ¡Y cien regalos! ¡Vamos! Sí, y ahora graduation style... Eh, vale, ahora a peinar ¡Au! 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 Eh, ¿dónde la abreme? ¿Qué te pasa, Fabia? Nada, Gwen, es solo que... ¡Es que qué! ¡Venga, somos amigas! Ah, tengo que ensayar el discurso de graduación, ¿sabes? Me gustaría hacerlo bien, pero no tengo mucho tiempo ¿Y cómo lo vas a hacer? Quiero que sea algo inspirador Algo sobre el tiempo que hemos pasado estudiando todos juntos ¡Ah! ¡Suena muy bien, Fabia! ¡Algo mágico! ¡Ah! ¡Ah! Graduation style ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Precioso! ¡Es súper actual! No lleva glitter, pero estás increíble ¡Estupendo! Pero, ¿sabemos qué necesita, Fabia? Lo que necesita es tiempo ¡Está muy agobiada! ¡Qué bien lo sabemos! Un par de gafas de sol Un collar de caramelos Un bolígrafo que solo escribe de noche ¡Ah! 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 ¿Quieres probar un nuevo look? ¡No, no, no! ¡Es que necesito verte en persona! ¡Oh! Vale, bien Pues nos vemos luego ¡Qué raro! ¡Qué ferrá con Fabia! Chicas, Fabio nos espera en la peluquería Para sorprender a Fabia Y aún no tenemos los regalos Necesitamos elegir algo que pueda necesitar Fabia Para su graduación Eh, zapatillas cómodas Nana, una gorra fashion No, vamos, unos jeans Una camiseta moderna Pero que no parezca de estar por casa Pero, chicas, ¿qué os había dicho? Acordaos que lo que más necesita Es tiempo libre para preparar su discurso Sí, tienes razón, Gwen Nos hemos dejado llevar ¡Oh! ¿Y qué tal este bolsito tan cuqui? Tengo tantas cosas que hacer Que nunca podré escribir mi discurso Y estoy tan cansada Anda, hay más pelos allí Operación graduada Y peinada Yeah Amigas ¡Sorpresa, sorpresa! Querida sobrina ¿Pero qué? Has trabajado muchísimo Y creo que ha llegado el momento Aquí tienes las tijeras que me han acompañado desde el principio Tus tijeras ¿Para mí? Gracias, tío Es el mejor regalo del mundo Y ahora a preparar bien tu discurso Nosotras nos encargaremos de limpiar ¡Oh! ¡Para eso hemos venido! ¡Claro! Venga, tú a lo tuyo Gracias, chicas Manos a la obra Ya lo tengo, ya lo tengo Ya tengo mi discurso para mañana ¡Perfecto! Pues ahora vamos a lo único que te falta ¡Un gran lot! Graduation style Y he llegado hasta aquí con mucho trabajo, sí Pero también con la ayuda y el cariño de la gente que me quiere Gracias, de verdad Sin vosotros y vuestro apoyo Llegar aquí hubiera sido imposible ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Aquí están los melanzos! ¡Y de todos los colores! ¿Algo más? Y ahora, el confeti ¿Oh, para mí? ¡Me encanta! Muchísimas gracias a todos ¡Sois los mejores! ¡Ip, ip, hurra! ¡Bien! Hola, somos las perritas más guays con pasión por los peinados Y juntas viviremos miles de aventuras Big Pets, Big Pets, somos las Big Pets Siempre juntas somos imparables ¡Nuevo pelazo, que estilazo! ¡I love Big Pets! La fiesta de fin de curso Buenos días, sobrina Mira con quién he venido Buenas Hola, Gwen Uy, y a qué viene esa cara, si se puede saber Perdona, tío Es que tengo una fiesta con todos los compañeros del cole Para celebrar la graduación Y todos tenemos que decir unas palabras Y... No se me ocurre nada otra vez En tu graduación lo hiciste genial Seguro que te vuelve a salir algo bonito Uff, no te creas Que sí Además, si quieres yo te puedo dar algo un consejillo Yo hice el discurso de mi promoción de peluqueros Y fue un éxito Fue amazing Pero hay que hacerle el look a Gwen ¿Nos dará tiempo? Yo me encargo de Gwen Y tú a lo tuyo Y ya sabes Si tienes alguna duda Aquí estoy Vale, y gracias Mmm... A ver, a ver Con el peinado que le hicimos En el episodio del día de la graduación Estaba guapísima Vamos a repetirlo Mmm... Oye Tal vez podría poner algo de música En esa fiesta tuya, sobrina ¿Y tú? ¿Qué look vas a llevar? Uff, no había pensado en eso tampoco, Jolín No tengo ni idea Vale, vale, perdona Pues eso A Gwen le haremos el graduation style ¿Puedes no gritar? ¿Que me desconcentras? Vale, vale Perdona Para el peinado de Gwen Lo primero que hay que hacer Es peinarla bien Ahora cogemos todo el pelo Y hacemos una coleta bien alta Hacia un lado Y lo sujetamos con una goma ¿Veis? Ahora cogemos este supermechón Y lo sujetamos a la coleta A la altura de la goma Es muy fácil Y queda Impresionante La verdad es que te está quedando chulísimo Y aún quedan un par de detalles ¿Veis este accesorio? Si humedecemos un poco Un mechón de la coleta Y le pasamos el accesorio Presionando un poco Nos van a quedar unas ondas En forma de zig zag Ideal Y ahora Este lacito tan chulo Para que sea la reina De las DJs ¿Me dejas ponérselo a mi? ¿Cómo llevas el discurso? Casi acabado Puedo hacer un break Está fantástica Pero... Me da la sensación De que le falta algo ¡Claro! ¡Su collar! Ahora sí Y ahora la foto Para que todo el mundo Vea este lookazo Ese look Hay que compartirlo Con todo el mundo Estamos perfectos ¡Estamos perfectos! ¡La subo ya! Eso es ¡Eh! ¿Qué haces? Revisar lo que llevas escrito ¿Y cómo lo ves? Es bueno Es bueno Me gusta ¿Sí? Que no Que sí Ven Ya verás Y hasta aquí Nuestro tutorial de hoy Hasta la próxima BitPet Friends Que será enseguida Nuevo pelazo Que estilazo I love BitPets